cumbia danza de la región caribe donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres mire que rico ay al son de los tambores esa negra se amaña y al sonar de la caña van brindando sus amores es la negra soledad la que goza mi cumbia esa negra es a la moya y caramba con la pollera colorada de aquí para allá de allá para acá que buena esta mira como baila mira como mueve la pollera colorada con la pollera colorada y esa negrita rica que linda y sabrosa que esta con la pollera colorada para que no baile Venezuela Perú Ecuador y Panamá con la pollera colorada mira que rico y ay cuando le canto a soledad yo me siento contento porque con su movimiento inspiración ella me da la pollera colorada tiene color de canela y mucho olor a la pimienta como el soy de contento y el caramba con su pollera colorada 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 color ¡Puya, puya, puya! ¡Que me volcamos! ¡Puya! ¡Puya, puya, puya! ¡Puya, puya, puya!